Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos una vez más a su amigo Diboneos. En esta ocasión y en este video vamos a estar haciendo unas uñas para este tipo de temporadas que ya son las navideñas y vamos a estar utilizando de nueva cuenta este color rojo pero con un poquito de glitter, así como lo pueden ustedes ver. Es de la marca de Coco, así que pues es el que vamos a estar aplicando para este diseño. Ahí estamos utilizando el pincel DMC, el número 8, es un pincel Kolinsky y pues bueno. Aquí estamos haciendo la aplicación de la perla del área de cutícula, la vamos a difuminar muy bien y a presionar perfectamente bien con la punta del pincel para dejarla sellada y evitar el levantamiento prematuro. Después de eso vamos a difuminarla para que se pierdan entre sí las dos perlitas, que no queden escalones, que quede lo más parejito posible que se pueda chicas. Después de esto pues vamos a seguir haciendo la aplicación de esta otra mezcla que es la mezcla Rose Gold, de la colección Rose Gold de Fantasy Neos desde área de cutícula hacia punta, pero primero pusimos la primer perla en el área de peralte para difuminarla hasta el área de punta y después terminamos aquí en el área de cutícula con una perla menor y difuminándola perfectamente bien. Recuerden que antes de que ustedes apliquen cualquier tono o cualquier mezcla sobre su uña natural, hay que aplicar una capita de acrílico transparente para la protección de la misma uña, evitar pigmentación o que la decoración se quede muy incrustada sobre la uña. Vamos a difuminar perfectamente bien, así como lo pudieron ustedes observar ahí. Y después de esto vamos a hacer la aplicación de la uña del dedo medio. Aquí vamos a estar haciendo esta aplicación de este Cover Nude. Es un Cover Nude de la marca de Fantasy Neos también, es el Petal Rose, también de esa misma marca. Y pues bueno, así vamos a ir presionándola como pueden observar ustedes al principio de la perla para difuminar lo que es la línea y se pierda y al momento de nosotros aplicar la segunda perla que es la del área de cutícula no queden escalones, chicas. Esto es muy importante, ir difuminando perla tras perla para evitar dejar escalones y al momento de nosotros encapsular pues que se vea un encapsulado muy grotesco o muy, muy grueso. Vamos a ir presionando lo que es la perlita, presionándola muy bien en el área de cutícula para sellarla perfectamente bien, para evitar cualquier tipo de levantamiento. Como les digo, chicas, si ustedes no sellan estas perlas, estas perlitas que son las del área de cutícula, su acrílico se va a levantar a los 3, 4 días. Vamos a hacer la última aplicación en la uña del dedo índice con el mismo tono de este color, como rojo pero tiene glitter, es un rojo brillosito, así que no es un rojo sólido sino que tiene glitter, así como lo pueden alcanzar a ver en la uña del dedo meñique. Con esos tipos de acrílicos, chicas, podemos hacer la técnica rusa o el tipo de efecto de azúcar, algo así. Se le puede hacer la misma técnica, solamente que hoy la están utilizando mucho con los glitters finos y los geles, pero se puede hacer con el mismo acrílico también que estamos utilizando aquí en pantalla. Hay que quitar cualquier residuo que llegue a tocar piel para evitar el levantamiento prematuro también. Y pues bueno, así quedó la aplicación, chicas. Vamos a encapsular la uña del dedo medio. Creo que es la que encapsulé. Vamos a presionar la primer perla en el área de peralte para darle esa grosor a esa zona y evitar que nuestras uñas se quiebren. Cuando son uñas largas, recuerden que el peralte debe de ir alto o elevado, aunque muchas veces las clientas no lo quieren tan pronunciado. Quieren que le quede más planita lo que son las uñas, así que voy a dependiendo de cada clienta. Yo, en mi opinión, prefiero que quede levantadito a que la uña se les vaya a quebrar al segundo o tercer día también después de la aplicación. Ahí quedó el encapsulado, como pueden ustedes observar, quedó un encapsulado pues ligerito. Vamos a empezar a limar la misma uña que les mostré. Vean cómo en el área de cutícula se ve un poquito más elevado. Eso es porque yo le dejo esa zona más elevada para evitar llevarme el color al momento de meter la punta. O si limo con la misma lima, también te lo puedes llevar el color. Así que mejor hay que dejar un poquito elevado esa zona para evitar obtener ese tipo de contratiempos al momento de estar limando. Vamos a limar muy bien con una lima 100-100, dándole una lima envolvente en toda la superficie de la uña. Y después de esto vamos a pasar a pulir. Recuerden que todas las uñas deben de estar pulidas. Todas las uñas, hasta los mejores técnicos en uñas, pulen sus uñitas para que se vea un trabajo mejor finalizado. Ahí vamos a pulir muy bien. Después de esto, chicas, vamos a empezar a hacer un desastre aquí con un tipo de Mickey Mouse que está horroroso, la verdad. Está horroroso, no está tan bonito. Estamos trabajando con un gel pine que es el gel negro y un liner de pelo sintético. No es con Lisky el pelito de liner, pero me ha servido hasta ahorita muy bien. Entonces vamos a estar trabajando con este liner y con este gel pine para darle la silueta de, según yo, un Mickey Mouse. Pero ustedes lo van a ver ahorita, van a juzgar. La verdad no me ha salido tan bonito, chicas, pero pues yo no soy buen dibujante. Ahí le hago el esfuerzo de tratar de hacer las figuritas. Pero la verdad, pues no soy tan buen dibujante. Ahí hicimos la siluetita del corazoncito como si fuera lo que es la parte de la carita. Y después de esto vamos a estar formando lo que son las mejillas y la boquita en la parte de abajo. Está horroroso, chicas, la verdad. Bueno, así me dijeron que estaba muy feo, pero pues el esfuerzo se le hizo, chicas. Yo solamente vengo a trabajar y a enseñarles lo poquito que sé. Haciendo desbarajustes también en las muñeas. Recuerden que echando a perder se aprende y pues a mí me gusta mucho echar a perder. Así que pues aquí lo que vamos a estar formando van a ser los ojitos. ¿Saben qué me faltó aquí, chicas? Como que me faltaron las pestañas ahorita que me estoy acordando. Los ojitos están medio raros. Como ustedes pueden observar ahí a continuación. Ahí la llevamos en la silueta. Aquí es donde nos vamos a tardar más. Ahí le puse yo la nariz. Se me hace que la nariz hubiera sido un poquito más abajo. Un poquito más grande también para que se hubiera visto mejorcita. Pero pues bueno, fue lo que hay. Fue lo que hice y pues ni modo. Por ahí me dijeron que parecía un Grinch. No sé quién me dijo que parecía un Grinch en vez de un Mickey Mouse. La verdad, pero pues cada quien le ve la forma que quiere a sus dibujos. Yo la vi como un Mickey Mouse y para mí era un Mickey Mouse. Vean, ahí más o menos ahí va. Ahí le estoy pintando con la tinta esta. Que la verdad, chicas, en vez de utilizar tinta, hubiera utilizado gel paint en toda la base del dibujo. Pero quise como, ¿cómo se le puede decir? Como experimentar con la tinta a ver si se podía. Pero no, no se podía muy bien. Ahí lo que estoy pintando es un tipo de silueta para después rellenarla toda, chicas. Para que se vea negrito, oscuro. Pero sentí que también en esta parte me faltó ponerle un poquito más de oscuridad para que el mono se viera mejorcito. Vean, ahí va quedando más o menos todavía. Después aquí vamos a estar haciendo la aplicación de lo que es la sombra del gorrito. O no sé cómo se le llame, como listón blanco ese del gorrito. Ustedes más adelante lo van a ir viendo. Claro, claro está que vamos a ir cortando pedacitos, chicas, para que el video no se haga tan largo y que el video no las aburra tanto. O ya sabrán ustedes si se quieren estar quedando pues a todo, 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 todo el videíto. Pero la verdad, pues no. Yo la verdad fui cortándole pedacitos para irlo cortando un poquito más y no tardarme muchísimo aquí con ustedes. Ahí como ustedes pueden observar, chicas, ya llevaba los ojitos, llevaba la boquilla, llevaba la parte de la cabecita de arriba. Y aquí lo que íbamos a empezar a hacer es pintar los ojos de blanco para después pues darle la formita a los ojos, ¿no? Así bonita. Pero pues bueno, ahorita van a ver ustedes qué desastres hicimos aquí. Disculpen si se escuchan mis pájaros, chicas, porque recuerden que los tengo adentro de casa para que no se mueran. Entonces tienen que estar ahí adentro y yo. Como pueden ustedes observar, aquí es lo que vamos a hacer. Ya le pinté los ojos, ahora vamos a estarle pintando lo que es la boquita. Que a mí se me figura como que la boquita, bueno, es la lengua más bien. Como que la lengua la dejé muy, muy abajo, no sé. El caso es de que por ahí va, chicas. Ustedes juzguen y dejen su comentario, por favor. Y déjenle una reacción a lo que es el video y el dibujito que les pareció el dibujito. Ahí tuve una falla técnica, bajé el rojo hasta un poquito lo blanco. Pero más adelantito lo acomodé. Y bueno, ahí luego por último le vamos a estar aplicando la bolita del gorrito. Esa que se le da muy mona. Y después de esto vamos a hacer unas líneas en la parte de esta uña. Solamente van a ser unas líneas básicas, chicas. No van a ser líneas que guau, que líneas otras no. Pero es algo como para que le dé una visibilidad más al diseño como este tipo de navidad. Así como si fuera un caramelito nada más. Pero pues medio caramel, ustedes lo van a ver ahí. Entonces es lo que vamos a estar haciendo. Chicas, recuerden que todos los días estamos haciendo videos aquí en el canal. Para que ustedes sigan apoyándome en eso. Dándole like, viéndolos, comentándolos y compartiéndolos videos. Para que más gente llegue a su canal. Recuerden que si no están suscritas o suscritos. Y ya llegaste hasta el punto de aquí de donde estamos haciendo el desastre. Pues te invito a que te suscribas aquí al canal. Que le des una reacción. Que compartas y dejes tu comentario diciéndome. ¿Qué tal te pareció el dibujo? ¿Qué le pondrías o qué le quitarías? Yo sé que le quitarían todo y hicieran otro. Pero pues ni modo de lo que hay, chicas. Como les digo, yo soy de esa manera. De esa manera dibujo. No soy muy bueno en la mano alzada. Pero pues lo que se le puede hacer es que se le haga. Vamos a estar haciendo la aplicación de algunos puntos para formar el copo de nieve. Recuerden que esta manera es una muy fácil parte de hacer lo que es el copo de nieve. Solamente hacer la crucecita o como tachita. Después ponerle unos puntos. Para que le dé esa visibilidad de copito de nieve. Vamos a poner el gel. Aquí vamos a empezar a hacer la aplicación del gel. En la parte del Mickey Mouse. Y en todas las partes de las uñas. Aquí como ustedes pueden observar. Ya casi vamos a terminar. Les voy a enseñar el resultado. En esta ocasión no les puse fotito al final. Porque la verdad pues el diseño aquí lo van a ver ustedes un buen tiempo. No pusimos cristalería tampoco. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Soy su amigo Diboneos. Y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdez. Chaito Valdez. Chaito Valdez. Chaito Valdez. Chaito Valdez.